Música Buenas tardes, prefecto Cristian Marambio de la Brigada de Investigación Criminal de San Fernando. El día de hoy, en horas de la mañana, llevo cumplimiento a un entrega y registro a 10 domicilios contando con autorización judicial. Todo esto invitó a una investigación por los delitos de detenencia ilegal de armas de fuego e inflexión a la ley de drogas, logrando la incautación de distintos tipos de sustancialistas tales como cannabis sativa, procesada, clorhidato de cocaína, ketamina, tusi y pastillas. Además se sacó de circulación arma de fuego tipo pistola y munición de diferente calibre además de cuatro vehículos utilizados en diferentes ilícitos. Entre los detenidos se encuentra el líder de un clan familiar, blanco investigativo quien distribuía drogas en San Fernando, la comuna de Ancagua, Santa Cruz, Placilla y Palmilla siendo reconocido en su población como un sujeto de alta peligrosidad. Este procedimiento corresponde a un foco investigativo a cargo de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Criminales de Oji. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!